En su calidad de guardia costera, personal adscrito al sector naval de Huatulco en coordinación con la octava región naval. Con sede en Acapulco, Guerrero, aseguraron dos embarcaciones menores, las cuales contenían en su interior 11 bultos con un peso aproximado de 550 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína y 66 bidones con aproximadamente 350 litros de combustible. Asimismo se logró la detención de un presunto infractor de la ley, frente a las costas de Oaxaca. El Instituto Armado informó que el decomiso se llevó a cabo tras efectuar una operación de vigilancia marítima. Cuando una aeronave de la Armada de México avistó dos embarcaciones actuando de manera sospechosa, estableciéndose una operación conjunta con unidades de superficie, buques, unidades aeronavales y personal de infantería de marina para su interceptación. De esta manera se logró inhibir la presunta acción delincuencial cuando las embarcaciones infractoras dieron el playazo, llegaron a tierra firme, en inmediaciones de Cerro Hermoso, Próximo a la desembocadura de la Laguna Pastoría, o Aksaca, en donde un presunto infractor de la ley fue detenido. Señala, que durante la operación elementos navales aseguraron dos embarcaciones tipo XFAST con dos motores fuera de borda de alta. Potencia cada una, encontrando en una de ellas presunta cocaína. Destacar que, al presunto infractor de ley, al momento de su detención le fue leída la cartilla de derechos humanos, la persona detenida, la presunta carga ilícita y las embarcaciones aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes de esa localidad para determinar el peso ministerial, realizar las pruebas. Así como la integración de la carpeta de investigación correspondiente, la SEMAR señala que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres que efectúa la Secretaría de Marina, Armada de México, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar la seguridad y mantener el estado de derecho en las costas mexicanas justicia. Emma Coronel admira a El Chapo, asegura que no es como lo pintan justicia e u falla en lucha contra el narcotráfico, congreso política no tengo nada que temer, asegura a MLO.